Una riña entre reos en un penal ubicado en el estado de Guerrero dejó 28 internos muertos y varios heridos, confirmaron autoridades locales. La riña en el centro de reinserción social de Acapulco inició en la madrugada en módulos de máxima seguridad, dijo el vocero de seguridad pública, Roberto Álvarez.